Bien, y como ya aprendimos a hacer los cambios de adelante para atrás en Same Time, ahora vamos a aprender a hacer los de Split Time. Split Time significa que las voy van un tiempo y un tiempo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿ok? Entonces, para hacer ese cambio en Split Time, ahora voy a pasar primero mi mano derecha por adelante y luego mi mano izquierda. Mi mano derecha va a ser el tiempo uno, mi mano izquierda va a ser el tiempo dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, y llega atrás, de nuevo. Derecha, un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos, ¿ok? De modo que mando uno, mando dos, recibo uno, recibo dos, ¿ok? Cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿ok? Bien. Y de aquí, para regresarme por donde estaba, por donde vine, voy a impulsar primero la mano izquierda para usar este mismo plano, ¿ok? Y ahora mi cambio es cuando mi pie sube porque voy para atrás. Entonces, ahora uno lo lleva mi mano izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Abajo, abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Arriba, arriba. Entonces, los cambios para usar solo plano pared serán cinco, seis, siete, ocho. Derecha, izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, izquierda, derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Derecha, izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Derecha, izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, derecha. ¿ok? Esto va a ser de este lado. Vamos a detenerlo todo alto ahí. Y vamos a empezar del lado derecho. Entonces, soy surda. Por lo tanto, siempre empiezo por la izquierda. Y además, cuando empezamos hacia el lado izquierdo, quien lleva el time es la mano derecha. Entonces, primero vamos a prender con su mano buena. Y pues ahora sí va a predominar la izquierda. Entonces, vamos hacia adelante. Y el pitú no lo llamo y mano izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Cuento con izquierda, con derecha, perdón. Cinco, seis, siete, ocho. Arriba, arriba. Llego adelante. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, derecha. Y llego atrás. Cinco, seis, siete, ocho. Derecha, izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Derecha, izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Derecha, izquierda. Ok, entonces de pronto para las vueltitas estas, solo estoy apoyando en mis puntas, puedo apoyar en mis puntas y voltear todo el torso, o puedo dejar mis pies fijos y voltear pura cinturita, cinturita de boxador, de modo que pudiera hacerlo así, o puedo cambiar todo mi perfil con toda mi pierna, como se sientan más homos. El punto es que el cuerpo se va a mover con el bit 1, es decir, si de este lado el bit 1 es mi mano derecha, cuando mi mano derecha cambia, cambia mi cuerpo con ella, igual de este lado, si aquí estoy empezando con mi mano izquierda, entonces es el bit 1, y mi cuerpo se va cuando se va mi poe izquierda. Ok, entonces, vamos a acompañar siempre el cuerpo con las poe, porque si no las poe llegan antes que el cuerpo y hay de 12, llegamos todos chuecos y se ve bien terrible, o cuando llegamos las poe ya traen impulso y los reciben de un jamás en la cara, no quieren eso amigos. Entonces, siempre vamos a acompañar las poe, ¿vale? Cuando cambio mi cuerpo, mi poe que lleva el tiempo 1, entonces cambio mi cuerpo, 1 con todo el cuerpo, 1, ¿ok? Lo mismo pasa si empiezo de este lado, 1 con todo el cuerpo, 1 con todo el cuerpo, o bien pura cintura, si eso les da con más seguridad o les hace sentir más cómodos, también podemos cambiar de pura cintura. Entonces, estos son cambios básicos en glitán, de adelante y para atrás.